...y viento, sur, pasión, guitarra y viento, sur, tu mirada se intuna y en los ojos luz de nuda, sur, me tienta, me embruja, me atrapa, sur, me llama, me incita, me mata, sur, me inspira, me llena de vida, sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Iniciamos ya nuestro habitual recorrido por la salud y la calidad de vida en Andalucía. Estas son hoy nuestras propuestas. En Salud al Día aprenderemos a alimentarnos de manera saludable con el presidente de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, el doctor Pedro Pablo García Luna. Además, visitaremos la provincia de Córdoba con el fin de disfrutar de algunas actividades y alimentos típicos de la primavera en Andalucía. Enseguida les invitaremos a una ruta muy saludable por Almería, una de las provincias más cinematográficas de Andalucía. Nos pondremos en forma en algunos de los lugares más bellos de nuestra tierra. También tomaremos nota de varias recetas llenas de color, sabor y de salud. Terminaremos con una lista de alimentos, estiramientos y ejercicios adecuados para cuidar de nuestras articulaciones. Si tienen dudas sobre su alimentación, les recomiendo que no se pierdan los consejos y la experiencia de nuestro siguiente invitado. Porque además es un magnífico profesional. Se trata del especialista en endocrinología y nutrición, el doctor Pedro Pablo García Luna. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. Usted es responsable precisamente de la unidad de obesidad clínica y de nutrición en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, ¿no? Sí, en el Hospital Virgen del Rocío hace ya muchísimos años, al igual que en el resto de hospitales andaluces. Andalucía es la comunidad autónoma que más unidades de nutrición clínica tiene de toda España. Somos pioneros. Esto es algo que tiene que conocer nuestra población. Claro que sí. Somos la comunidad autónoma líder y la que somos, afortunadamente, espejo del resto de España. Tratamos desde organizar la alimentación del hospital, prevenir enfermedades, tratar a los pacientes cuando están muy desnutridos o cuando tienen una obesidad severa o grave. Todo esto es lo que hacen las unidades de nutrición clínica y también de obesidad de nuestros hospitales. Tenemos mucha suerte en nuestros hospitales andaluces en este sentido. Pero es que además, doctor, creo que nos hace falta. Porque hemos sido modelo durante décadas de una nutrición saludable, modelo de la dieta mediterránea, que es la que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y, sin embargo, creo que estamos suspendiendo últimamente, tanto nuestros jóvenes como nosotros mismos, enseñando a nuestros hijos a no comer adecuadamente. Sí, es cierto. Se nos olvida muchas veces, por la prisa del día a día, el recordarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Yo les voy a contar una anécdota. Mis nietos lo que más desean es que vaya el abuelo a cocinarle el desayuno de los domingos. Y yo estoy deseando. Y allí pues comemos aceito de oliva, comemos pan, comemos huevos con ajo. Es decir, recordarle a ellos que lo que aprendimos de nuestros mayores tiene que ser transmitido hacia el futuro. Estoy de acuerdo. He puesto un ejemplo, digamos, una anécdota de mi casa, una anécdota real, que yo aprendí de mi abuelo, que mi padre me recordó y que le estoy transmitiendo a las siguientes generaciones. Lo mismo con el desayuno que con un guiso de garbanzo o con un picadillo de tomate con cebolla. No olvidemos esto. Una hamburguesa de vez en cuando, pero lo nuestro es lo nuestro. De eso vamos a hablar hoy precisamente aquí, profesor. Estoy deseando, Roberto. Usted es un especialista no solamente en nutrición, nutrición clínica, nutrición saludable, sino nutrición para una mayor calidad de vida y para retrasar nuestro envejecimiento. Vamos a decirlo así, ahora que vivimos tantos años y más aquí en Andalucía. Sí, yo creo que tenemos que resaltar, porque es cierto, que aparte de la faceta preventiva de una buena alimentación, tenemos también la faceta de mejorar la calidad de vida de esta vida que nos ha tocado vivir. Ten en cuenta, Roberto, nosotros con una alimentación variada, con una alimentación tradicional, no solamente estamos previniendo muchas enfermedades. Enfermedades degenerativas que no podemos evitar que nos rodeen, pero sí que podemos mejorar claramente la calidad de vida de nuestros pacientes o de nuestros vecinos o de nuestra familia. Vamos cumpliendo años. Bendito sea Dios. Claro. Tenemos una esperanza de vida en Andalucía muy superior a la de la media del mundo, muy superior. Superamos claramente hombres y mujeres los 80 años y más. Pues bien, podemos retrasar, podemos disminuir, podemos frenar los efectos menos agradables de ese aumento de edad y estos alimentos nos van a ayudar. Los antioxidantes, los flavonoides, las fibras, los aminoácidos de alto valor biológico, todo esto nos va a hacer que tengamos un envejecimiento, un cumplir año con más salud. Si le parece, vamos con ejemplos concretos. Y usted es un especialista, además, profesor. ¿Qué cinco alimentos recomendaría ahora a nuestros telespectadores precisamente para retrasar el envejecimiento o para nutrirlo de antioxidantes y flavonoides? ¿Y por qué? En nuestra dieta diaria. ¿Cinco alimentos? Sí, yo creo que tenemos cinco cosas. Me ha dicho cinco, me salen seis o me quedo en cuatro. Pero de luego todos van a ser importantes. Su preferido. El aceite de oliva virgen. Pongamos el acento en virgen. Estoy de acuerdo. Porque es como si fuera el zumo de la oliva. No, es como si fuera. Es el zumo de la oliva. Me permite aceite de oliva virgen extra andaluz. Bueno, bueno, entonces ya estamos bordándolo, bordándolo. Con esos olores que nos retrotraen a recuerdos de la infancia. Yo no sé si tú tomabas cuando eras joven un joyo de pan con aceite. Como tomamos en Córdoba mojando el aceite de oliva virgen extra en un trozo de pan. Aceite de oliva virgen extra, fundamental por su contenido en ácido graso monoinsaturado, ácido oleico sobre todo, y otros micronutrientes. No voy a decir los nombres para no engañar el oído de los que nos están escuchando. Micronutrientes fundamentales para nuestra vida. Dosis. Porque, como decía Paracioso, doctor, la dosis es el veneno. Dosis del aceite de oliva virgen. A nosotros nos gusta mucho, me consta que a usted también, a nuestros telespectadores seguramente, pero claro, tampoco podemos pasarnos, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuánto al día? No existe una medida, porque no es lo mismo un niño que está creciendo, que una embarazada, que un señor de 82 años, o que usted y yo que estamos en una edad media de nuestra vida. Yo un poquito mayor que usted porque he vivido más, he vivido más. No hay una dosis exacta, pero las medidas tradicionales, sin abusar, porque no olvidemos que el aceite de oliva, como cualquier otro aceite o grasa, tiene nueve calorías por cada gramo. Claro. Entonces, no me gusta decir, y no es que quiera contradecirte, sino que no quiero dar esa imagen de una dosis, sino cantidad moderada, pero preferible aceite de oliva virgen extra a otras grasas, a otro aceite, en principio. En segundo lugar, todo tipo de frutas. Todo tipo de frutas. Si son las de temporada, mejor. Hoy día podemos disponer de muchas frutas gracias a los métodos de la agricultura actual que es tan importante. Pero cualquier tipo de fruta, fundamental. Junto a las frutas que están muy cercanas, las verduras. Las verduras podemos tomarlas o bien crudas, en forma de ensalada, o bien cocinadas. Da igual, también nos van a aportar fibra, nos van a aportar también otros micronutrientes y otros antioxidantes, igual que la fruta. Las legumbres, fundamentales. Las legumbres nos van a aportar hidratos de carbono complejos, nos van a aportar fibra, nos van a aportar sabores, nos van a aportar una mezcla de calorías y proteínas muy equilibradas. Y yo creo, por decir el quinto, y aunque me olvido de otro muy importante, que hablaremos otro día, desde luego los pescados. Yo creo que los pescados en general podrían ser el quinto trípode de una buena alimentación, si tuviera que elegir solo cinco, que nunca quiero limitar el margen de maniobra alimentaria que tenemos. Claro, que es muy amplio, y más en nuestra tierra, en Andalucía, ¿verdad, doctor? Lo sé, discúlpeme, he intentado limitarlo con el tiempo, pero... No, es bueno, porque así algunos de los televidentes dirán, por lo menos estos cinco los voy a comer. Claro, pues les voy a invitar a que continúe con nosotros en Salud al Día, precisamente para visitar uno de los lugares más bellos de nuestra tierra, que yo sé que usted lo hace con todos los suyos, todos los fines de semana. ¿Le parece? Perfecto. Vamos a dar un paseo saludable. Vamos para allá, Roberto. Seguimos en Salud al Día con otro reportaje. La verdad es que llevo una vida un poco sedentaria, hay mucho tiempo delante del ordenador, y es verdad que noto ciertas molestias, principalmente en los tobillos y las rodillas. Algunas veces, cuando hago mucho ejercicio, en las rodillas, muchas veces me duele. Sí, sobre todo el codo, practico karate y demás, y la verdad es que la caída sufre bastante. Las articulaciones son la base de todos los movimientos de nuestro cuerpo. Su correcto funcionamiento es fundamental para no sentir molestias o dolor. Sin embargo, el paso del tiempo, el sobreesfuerzo, hace que se desgasten y surjan problemas. Las patologías de articulaciones suelen estar asociadas al envejecimiento. Sin embargo, cada vez se detectan más casos entre jóvenes. Las más frecuentes son la artrosis, por una parte, que es un proceso degenerativo, o sea que con la edad aparece con mucha más frecuencia, y la fibromialgia, que es un proceso por una excesiva tensión de la musculatura, que está muy relacionada con el estrés, con las preocupaciones. Sin embargo, hay otras, mucho más importantes, porque pueden llevar a la discapacidad, a las deformidades, como son las artritis reumatoide, artritis psoriásica. La artrosis sí se da en las personas más mayores, pero, por ejemplo, la fibromialgia y las enfermedades inflamatorias incluso son más frecuentes en personas jóvenes o de mediana edad que en las personas mayores. Practicar ejercicio de forma regular es uno de los pilares para mantener fuertes nuestras articulaciones. Así evitaremos, además, el sobrepeso, que provoca un mayor desgaste. Manuel y Luis se preparan para comenzar su entrenamiento de hoy. Calentar y estirar bien nuestros músculos antes y después del ejercicio es fundamental para tener más elasticidad y disminuir el riesgo de sufrir lesiones musculares y articulares. Bueno, Manuel, vamos a empezar a correr hoy y media horita, ¿no? Venga, vamos. Correr es un ejercicio que cada vez está más de moda. Ayuda a tonificar nuestro cuerpo, mejora nuestro sistema cardiovascular y puede disminuir el riesgo de sufrir patologías como diabetes, colesterol o hipertensión. ¿Es verdad que correr daña las articulaciones? Realmente lo que es el deporte no es negativo siempre y cuando se domine lo que es el gesto técnico. Si hay un buen calzado, hay una buena biomecánica en la carrera y hay un buen sistema muscular, no debería ser lesivo, siempre y cuando se haga en un movimiento fisiológico, respetando las angulaciones que nos van a permitir, digamos, el sistema muscular y articular. Escuchar al cuerpo, el sentido común, el no realizar sobreesfuerzos, el no sobrepasarnos. Desde la Federación Española de Medicina del Deporte, se advierte de que la mayoría de los problemas de articulaciones se deben a la sobrecarga. Bien lo sabe Manuel, que sufre dolencias de rodilla. He sido futbolista profesional y debido a esa exigencia como deportista, pues he tenido bastantes desgastes en el tema de articulación de las rodillas, sobre todo las rodillas derechas. Entonces, claro, ahora cuando hago el tipo de ejercicio, carrera continua o tipo de ejercicio, pues me molesta la rodilla. Junto al ejercicio, la nutrición es fundamental para el cuidado de nuestras articulaciones. Para ello, la dieta mediterránea es la mejor medicina de salud. Por sus propiedades antiinflamatorias, desde la Fundación Británica de Artritis, recomiendan tomar regularmente alimentos ricos en ácidos grasos tipo omega 3, como es el aceite de oliva virgen extra o los frutos secos, para así mejorar y prevenir las dolencias articulares. ¿Hay alimentos que puedan venir mal para los problemas en las articulaciones? No es saludable el alcohol, no es saludable los fritos, no es saludable las grasas no sanas, no cardiosaludables, pero aparte de eso hay una serie de productos, como el tomate, como la berenjena, que pertenecen a un grupo de las solináceas, que tienen una sustancia, que esa sustancia es capaz de acumularse en nuestro organismo y dar lugar a calcificaciones articulares o de arterias. Pero, ojo, esas sustancias se encuentran en los brotes verdes de los tomates, de las patatas, de las berenjenas, en el producto que no está maduro, o en esas patatas que algunas veces consumimos, que están, bueno, aquí en los pueblos se llaman apulladas, que tienen brotes verdes o que están verdosas, en esas sustancias en las que no deberíamos de tomar. Ahora, el resto de la verdura, como siempre, es fundamental en nuestra alimentación. Nos acercamos a estos huertos urbanos ubicados en plena ciudad de Sevilla, dentro del Parque de Miraflores. Junto a Manuel y Pepe, visitamos este entorno, que es una auténtica fuente de salud. Manolo, hasta luego. Así de hermosas lucen las acelgas del huerto de Manuel. Esta verdura es rica en vitaminas, fibra y minerales, como potasio y magnesio, que benefician nuestros músculos y protegen nuestros huesos. Un estudio realizado por la Clínica Mayo sostiene que tomar regularmente acelgas y otras verduras de la familia de las crucíferas, como el brócoli o las coles, disminuye el riesgo de desarrollar artritis, un rico alimento que podemos encontrar de diferentes variedades, como las que cultiva Manuel. La roja es una acelga que viene de la familia de la remolacha, es una acelga muy fina, y la que nosotros tenemos aquí normalmente es la acelga verde, de unos toluchos más gordos, otros más finos. El sabor es muy parecido. A la vez que disfrutamos del entorno, nos beneficiamos del sol. Sus rayos favorecen la absorción de la vitamina D que obtenemos de alimentos como las verduras, los lácteos o el pescado, y que es esencial para la eficacia del calcio y otros minerales en nuestros huesos y articulaciones. Pero además, el contacto con el medio ambiente permite oxigenar nuestros pulmones y mejora nuestra respiración. Bien lo sabe Pepe, que nota alivio en sus dolencias. Desde que entro por la puerta del huerto, como tengo EPO, la respiración de aquí, de tanto árbol y tanto oxígeno, me da media vida. O sea, que la mañana la he hecho después de la tarde. Si no estoy aquí, la respiración la tengo peor que estando en los huertos. Por ello, Pepe procura acudir cada día a su huerto y cuidar de sus cultivos. Las lechugas ya están casi listas para su recolección. Esta verdura está muy recomendada embarazadas y niños por su alto contenido en folatos, que intervienen en la formación celular y el crecimiento de los tejidos. Además, son ricas en calcio y betacarotenos, beneficiosos para nuestros huesos. La lechuga está compuesta de un tallo pequeño, un tallo corto, leñoso, que tiene una gran cantidad de fibra, tiene propiedades sedantes y para facilitar el sueño. Mientras tanto, en las hojas, que es donde realmente se concentra toda la riqueza de vitaminas y de nutrientes que tiene la lechuga, de forma que las hojas verdes de esta lechuga son las más ricas en nutrientes y conforme vamos llegando al interior, al corazón del cojollo de la lechuga, son más blanquitas y tienen menos nutrientes que las externas. La regla de oro es tomar cinco raciones de frutas y verduras al día y entre las frutas, las frambuesas, las fresas y los frutos rojos en general son una buena opción para el cuidado de nuestras articulaciones. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard sostiene que su consumo regular puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con artritis gracias a su poder antiinflamatorio. Y otra fruta ideal son las naranjas y los cítricos en general. Por su poder antioxidante, diversos estudios demuestran que su consumo regular ayuda a proteger nuestras articulaciones. Las frutas como las naranjas o los limones son el ingrediente ideal de muchos platos de nuestra cocina. Les proponemos una sabrosa receta con la que cuidar la salud de nuestras articulaciones. Hola, ¿qué tal? Estamos en la Escuela de Hostelería Fundación Cruz Campo y hoy vamos a hacer un atún escabechado de cítricos con un puré de brócoli. Empezamos haciendo el escabeche. Para ello, echamos el aceite, le añadimos el zumo de la naranja y del limón, exprimiéndolo a mano para evitar la parte blanquecina que nos malgaría demasiado. Añadimos luego todos los elementos aromatizantes, la chalota, el jengibre, el tomillo, un poquito de pimienta en grano y la zanahoria. Y dejamos cocer durante media hora, a fuego muy, muy suave. Por otro lado, marcamos el atún y lo doramos por todos lados, dejándolo crudo en el interior. Maceramos durante 12 horas el escabeche con el atún. Para emplatar, ponemos la crema de brócoli previamente hecha, el atún cortado y regamos con el escabeche. Y así quedaría nuestro plato. Regresamos con nuestros amigos deportistas. Tras el entrenamiento de hoy, acuden a la consulta de su fisioterapeuta para tratar las dolencias articulares que sufren. Contadme, ¿qué os pasa? Principalmente un poco por el tema del codo. Porque yo me dedico al pádel y cada vez que golpeo, tengo un dolor sobre esta zona de sobrecarga. Lleva un tiempo de unos 10-12 minutos, 15 minutos corriendo, empieza a molestarme lo que es la rodilla. Ejercicios como el pádel, badminton o tenis, realizados a muy alta intensidad, pueden provocar molestias en el codo y en la muñeca. Mira Luis, lo que vemos es que hay una inflamación en el supinador largo. Generalmente es por sobreesfuerzo. Lo que debes hacer es bajar un poquito el ritmo y realizar una serie de ejercicios con la intención de movilizar un poco el músculo y elastificarlo. Para evitarlo, debemos procurar cuidar nuestra higiene postural y mantener una buena técnica en el ejercicio que realicemos. En el caso de Manuel, el sobresfuerzo ha provocado una lesión en su rodilla. Es importante que combinemos los días de deporte con periodos de descanso. Eso sí, en nuestro día a día también podemos sobrecargar nuestras articulaciones por el exceso de trabajo. Por ello, a diario, debemos procurar dedicar tiempo a relajarnos. ¿Es cierto que el estado de ánimo puede afectar a nuestras articulaciones? Muchísimo, porque tú puedes explicar muy bien las cosas en cuanto a que hagan ejercicio, a que hagan una dieta equilibrada, para no ganar peso, le puedes poner una medicación si funcione. Pero preparar a la gente para que asuma mucho mejor el estrés no es tan fácil. Entonces, estar todo el día trabajando es absurdo, porque nos enfermamos y además nos ponemos en tensión. Estamos como pollos sin cabeza. Y la tensión emocional es una de las causas que más dolor producen. Porque no solamente en la fibromialgia, sino una persona que está en tensión es mucho más fácil que llegue a tener un trastorno de ansiedad, depresión y eso por sí solo va a hacer que cualquier otra cosa duela más. El yoga, tai chi o pilates son buenos ejercicios para relajarnos, pero además pueden beneficiar nuestra salud articular, ya que mejoran nuestra elasticidad. Tomo aire, exhalo y sube arriba. Estudios realizados por investigadores de Reino Unido y Dinamarca sostienen que este tipo de ejercicios pueden reducir hasta en un 20% el dolor de patologías como la artrosis. Eso sí, para evitar el impacto de nuestras articulaciones con el suelo y tratar lesiones, el entorno ideal es el agua. ¿Qué les parece disfrutar de una clase de gimnasia acuática? No se lo pierdan. Bien apretada la barriga y ahora sigo con la espalda recta y aprieto, palmada, palmada, palmada. Al ritmo de la música vamos realizando esta coreografía de ejercicios con los que mejoramos la flexibilidad de nuestras articulaciones superiores e inferiores a la vez que fortalecemos los músculos y mejoramos nuestra capacidad cardiovascular. Un ejercicio divertido con el que mantenernos en buena forma. Tengo osteoporosis, pero me noto nueva. Esto es vida. Esto es como si estuviera en el cielo, de verdad, palabra donar. A mí no me duele nada y yo cuando me jugué pesaba 89 kilos y peso ahora 72. Así que recuerden, practicar ejercicio de forma regular, disfrutar de nuestra dieta mediterránea rica en alimentos con los que cuidarnos y evitar los sobresfuerzos. Son las claves para cuidar y alargar la salud de nuestras articulaciones. De esta forma ganaremos en calidad de vida. Enseguida les invitaremos a una ruta muy saludable por Almería, una de las provincias más cinematográficas de Andalucía. Nos pondremos en forma en algunos de los lugares más bellos de nuestra tierra. También tomaremos nota de varias recetas llenas de color, sabor y de salud. Además, visitaremos la provincia de Córdoba con el fin de disfrutar de algunas actividades y alimentos típicos de la primavera en Andalucía. Llega el momento de disfrutar con las mejores recetas de Andalucía. Se trata de apostar en nuestra mesa por la calidad de los ingredientes y unos platos llenos de sabor y de salud. Buenas tardes, Andrés. ¿Dónde estás y qué nos vas a preparar hoy? Hola, buenas tardes, Roberto. Hoy vamos a presentarles una ensalada. Para comenzar, una ensaladita fresca, que sea baja en calorías, que nos aporte frescura. Estamos aquí en el restaurante que ha leído Málaga Port, en pleno puerto de Málaga, una ciudad que este año disfruta de un verano un poco largo. Estamos viendo el sol que tenemos, tan tremendo las temperaturas tan primaverales que tenemos este año. Y eso invita a que el público que tenemos aquí en el paseo y en todo Málaga disfrute de nuestro clima, sobre todo en nuestra gastronomía. Vamos a utilizar primeramente unos cherries que vamos a cortar en daditos, después una micro mezclun que vamos a mezclar con ese tomate cherry, un alga guacame cortado en juliana y unas alubias blancas que previamente hemos cocido con un poco de pimienta de hoja de laurel para aromatizarla. Todo eso vamos a mezclarlo en frío. También vamos a añadirle un poco de tirabeque, que es una variedad de judía plana, muy refrescante, muy refrescante, tiene muy buen sabor. Y vamos a aderezarlo todo con una vinagreta muy sutil de mostaza y curry rojo. Tenemos una Málaga bastante cosmopolita. Tenemos el Museo Pompidú, un centro que irradia cultura, irradia arte, irradia vanguardismo. Como vanguardistas son nuestras recetas. Como segundo plato vamos a hacer un tartar de atún rojo, de nuestra tierra de Cádiz, por supuesto. Simplemente vamos a cortar en daditos lo que es el atún. Vamos a hacer un guacamole con aguacate de aquí, de la tierra de la Axarquía. Un poco de insignia de la fruta de aquí de Málaga. Y vamos a utilizar también un poco de mostaza, mostaza antigua. Vamos a ligarla con un poco de aceite de la tierra, por supuesto, de Málaga. Y vamos a guarnicionarla con un poco de pepino y alcaparra. Y vamos a hacer una salsa untuosa, con no muy subida de aceite, simplemente para que ligue. Todo esto lo vamos a mezclar con el atún cortado en taquitos y vamos a presentarlo con una yema de huevo encima. Simplemente para que esto haga de hilo conductor con el atún. Y bueno, con estas dos recetas les invitamos a que vengan por Málaga, que pasen por nuestra calle Lario, que vengan a nuestros teatros romanos, que vean que es una Málaga cultural, que es una ciudad de museos, de turismo, una ciudad que invita a cuidar de nuestra salud y, por supuesto, con una muy buena dieta, dieta mediterránea. Nos vamos a detener ahora en una tierra que mira al mar y que con su especial luz y grandes contrastes naturales ha dado la vuelta al mundo a través del séptimo arte. Títulos clásicos, películas del oeste o de aventuras y recientes superproducciones del cine y de la televisión la han convertido en un destino muy atractivo para directores de todo el planeta. Seguramente ya habrán adivinado que hoy nos vamos a ir a Almería para invitarles a una particular ruta por el cine, la televisión y la salud. Corría el verano de 1951 cuando la ciudad de Almería tuvo su primer contacto serio y de envergadura con la cinematografía. La producción española La llamada de África, de César Fernández Ardabín, rodó en el puerto de la capital y en la playa de la arenica blanca curiosas escenas. ¿Me gusta esto? Bien. Ahora. Ahora empiezo. Pero fue sin duda alguna la producción francesa ojo por ojo de André Callard en 1956 la que retrató esta ciudad andaluza como un verdadero set o plató de rodaje africano. Los barrios de Las Perchas, Pescadería y el Cerro de San Cristóbal dieron la vuelta al mundo a través de la gran pantalla. Desde aquellos años 50 hasta la actualidad, centenares de producciones tanto nacionales como internacionales con títulos sobresalientes como Laurens de Arabia, El Viento y el León o Indiana Jones y La Última Cruzada. Han poblado de personajes y de aventuras no solo esta bella ciudad andaluza enamorada del sol y del mar, sino toda la provincia almeriense. En los 65 años que se llevan rodando en Almería se han rodado casi 500 películas, 200 videoclips, un poco más de 40 series de televisión y numerosos espos publicitarios. Actualmente la media de solicitud de rodaje ronda las 80. Significa que al deslumbrante paisaje almeriense se le integre este patrimonio cultural, artístico e industrial que se convierte en un poderoso atractivo turístico, tanto nacional como internacional. Estos jóvenes turistas han elegido Almería como destino para sus vacaciones de cine. Con una media de 320 días de sol al año, esta ciudad andaluza que posee el mejor clima de España y de Europa, con temperaturas suaves durante las cuatro estaciones, que rondan los 18-20 grados de media, nos invita a caminar. Para nuestros protagonistas, una de las primeras paradas obligadas de su ruta guiada es el Conjunto Monumental de la Alcazaba, escenario que podremos disfrutar en esta sexta temporada en la serie Juego de Tronos. Dracarys. Un despliegue de medios impresionante, un equipo enorme de gente y cuando llegó el día de rodaje, una vez que estaba todo preciosísimo puesto, se lió a llover. Como esta gente tiene mucha costumbre de moverse en países donde llueve, pues ellos no se alarmaron. Empezaron a colocar plásticos por todas partes, a cubrir los decorados y con la misma dijeron hay que rodar y se grabó. Sumergidos en la historia, contemplando este amplio paisaje urbano, que desde aquí se abre ante nuestros ojos, estamos realizando ejercicio físico casi sin darnos cuenta. Moviendo las piernas, ejercitamos el corazón a buen ritmo y ponemos en marcha todo nuestro cuerpo de una forma muy saludable. Los beneficios de caminar al aire libre son múltiples. Mejora nuestra función pulmonar y estimula nuestro sistema inmunológico. Con esto conseguiremos fatigarnos menos en nuestras tareas cotidianas y estar protegidos frente a las infecciones banales. Por otro lado, el caminar al aire libre y de forma regular aproximadamente cuatro o cinco veces a la semana, para que tengamos una regla si vamos caminando con una persona de acompañante, que no nos permita mantener una conversación fluida con él, sino que llevemos un ritmo de respiración jadeante, aumentará nuestra fracción HDL del colesterol, que comúnmente se conoce como colesterol bueno. Nos sentimos protagonistas de la historia y de la ficción, mientras recorremos los rincones de este monumento histórico-artístico que cumple ya diez siglos de vida. En pocas horas asistiremos al estreno de esta serie que se ha convertido casi en fenómeno legendario para volver a disfrutar del exótico reino de Dorne, tras los gruesos muros de esta espectacular fortaleza árabe. A partir de mañana que se estrena la sexta temporada de Juego de Tronos, pues una vez que el público vaya viendo los distintos escenarios donde se ha rodado, pues puede ser un atractivo más efectivamente para el conjunto monumental de la Alcazaba, porque todas estas series atraen un público que luego son gente que viaja por los sitios buscando los escenarios donde se han rodado. Voy a dar una pequeña pista. Es que fueron buscando una localización similar a los reales Alcáceres de Sevilla. Fueron también otras localizaciones, aparte de la Alcazaba, en Mesa Roldán, en Carbonera, en la zona de Sierra La Milla, hay distintos escenarios de la provincia de Almería. Estamos en un auténtico plató de cine que dará vida a una nueva temporada épica y llena de conflictos desgarradores que salpican este imaginario medievo. Cuando las series son de fantasía, la influencia no es tanta en la imitación de comportamientos, porque el niño y el adolescente pueden diferenciar muy bien la fantasía de la realidad. Sin embargo, cuando las series están muy pegadas a la realidad, entonces es cuando corremos el riesgo de que determinadas actitudes y comportamientos, sobre todo si son negativos, si tienen un componente sexista, si tienen un componente violento, de falta de respeto con las demás personas, se conviertan en una conducta imitar. Y eso es lo que más perjudica al desarrollo, sobre todo en las primeras etapas, en la infancia y en la adolescencia. Siguiendo nuestra ruta de cine por la ciudad de Almería en pleno casco histórico, nos acercamos hasta la taberna Nuestra Tierra en la calle Jovellanos para probar algunas de las tapas creativas que hicieron las delicias de los actores y actrices de Juego de Tronos durante su rodaje en la capital. Sobre la mesa disfrutamos del crujiente de morcilla con confitura de tomate o del voladillo de jamón y champiñones con alioli de pimiento, entre otros pequeños bocados, mientras repasamos las rutas de cine que nos ofrece esta provincia andaluza que nos conquista por sus paisajes y sus sabores. Almería, una tierra de cine y tapas. Aquí tenemos alguna foto de alguna de las visitas que nos hicieron. El actor que encarna el personaje de Jorah Mormont. Creo que le debió gustar al bar porque repitió durante siete u ocho días. Y también era curioso que siempre comía las mismas tapas, por ejemplo, la morcilla, el bacalao, una hamburguesita, las croquetas tan típicas nuestras. Ahora sobre la marcha vamos a montar también una de las que les gustaba a ellos bastante, el bacalao frito con mayonesa de pilpil. Lo que hacemos en este caso es que preparamos el aceite como si fuésemos a hacer un pilpil, igual con su ajo, su guindilla, y una vez que lo tenemos preparado, en lugar de hacer el pilpil, hacemos la mayonesa. Luego ponemos encima el bacalao frito, le damos un toque creativo con la pasta kataefi que estamos viendo aquí, que es de origen griega, y le da un toquecito crujiente y diferente. Durante nuestro tranquilo paseo urbano nos acercamos hasta un enclave repleto de historia y de cine. La catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, construida en 1520, única catedral fortaleza que existe en España. En su hermosa plaza nos adentramos en el hotel que lleva su mismo nombre. Bienvenidos, amigos de Salud al Día. Estamos en Hotel Catedral Almería, un edificio de 1850. En el interior del edificio tenemos un aljibe árabe con mil años de antigüedad y hemos tenido alojado en los últimos tiempos el equipo de Éxodo, de Juego de Tronos, de Clavius. Esta fue una de las habitaciones que ocuparon los integrantes del equipo de Juego de Tronos con una vista espléndida a la plaza de la Catedral. Estamos viendo desde aquí el pórtico de la Catedral Almería y evidentemente para nosotros que estamos tan acostumbrados a ver tanto arte en nuestra Andalucía, en nuestra tierra, no nos puede sorprender, pero entender que para americanos e ingleses encontrarse con ese entorno era muy sorprendente y muy gratificante para ellos. Subimos a la terraza azotea de este céntrico hotel para obtener casi a vista de pájaro, buenas vistas panorámicas de esta ciudad de cine que mira al Mediterráneo. Y no se lo pierdan, porque este es el lugar perfecto para hacer un alto en el camino y probar un refrescante y saludable batido cargado de vitaminas y minerales, pura medicina natural. Tomen nota. Les voy a presentar uno de los platos más típicos de aquí de Almería y que más disfrutaron Juego de Tronos durante su periodo de estancia que estuvieron aquí en el hotel. Es como una especie de gazpacho, es un batido de tomate raf. Pasaríamos a echar el tomate raf, que son dos unidades, para medio pepino, una manzana y un poquito de apio para darle un poquito de sabor. Lo trituramos bien y luego pasamos a echarle un poquito de aceite de oliva al gusto y con esto se serviría la copa y acabamos. Cambiamos de escenario y nunca mejor dicho, pues nos trasladamos ahora hasta la vecina Sierra Alamilla, hasta el término municipal de Pechina. Seguramente muchos de ustedes recordarán este paisaje casi desértico, tal y como lo captó Ridley Scott en su reciente superproducción, estrenada en 2014, Éxodus, Dioses y Reyes. Despliega la división Amón hacia el norte, la división Ra hacia el centro y la Etá hacia el sur. El desierto de Tabernas, Sierra Alamilla y Viator fueron algunos de los puntos de esta provincia andaluza elegidos para dar vida a la historia bíblica de Moisés. Almería ocupa casi el 60% del metraje total de la película. Hay muchos escenarios, pero es verdad que el más espectacular o el más grande, que se mantiene más o menos visitable, es este. Y entonces, como podéis ver aquí, las construcciones simulan las construcciones antiguas. El rodaje supuso un revulsivo en la provincia de Almería. Era un rodaje internacional con muchísimos recursos económicos y lo más llamativo fue la cantidad de extras que se necesitaron para la simulación de las batallas, fue espectacular. La mano de obra para la recreación de todo este poblado también fue muy importante y también el desarrollo de esa industria paralela al cine. Nos han dejado este legado que podremos seguir disfrutando, aunque sea de manera efímera, porque evidentemente acabará por integrarse dentro del paisaje y acabará por desaparecer. Con palmeras como telón de fondo, disfrutamos de la caminata por este atractivo paisaje de cine que atrae a pequeños y a mayores. Con actividades como esta nos oxigenamos, respiramos aire puro y fortalecemos nuestras articulaciones. Estamos ganando salud a cada paso. Para descubrir los grandes tesoros cinematográficos que dispone nuestra provincia de Almería, es conveniente tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas, un buen equipamiento. Debemos de llevar ropa flexible y que tenga capacidad de transpiración para evitar la sudoración excesiva. Tener en cuenta un calzado adecuado, es decir, una suela de goma semirrígida y con tacos, sobre todo para evitar los dichosos resbalones. Y a ser posible, abotinada, para evitar las posibles torceduras que se generan habitualmente en los traspíes. Debemos llevar alguna gorra o algún sombrero y, por supuesto, un factor de protección solar que aplicaremos habitualmente en nuestra cara, en nuestro cuello. Tenemos que tener en cuenta que debemos hidratarnos, por tanto, debemos de llevar agua, bebida isotónica y recomendamos habitualmente algún tipo de alimento para reponer fuerza, como puede ser, y estamos pensando en algo cardiosaludable, pues alguna pieza de fruta. Con unas localizaciones tan diversas, Almería es la única provincia de España que puede presumir de haber sido el escenario en más de 500 películas a lo largo de seis décadas. Zonas desérticas y con paisaje agreste, como la del desierto de Tabernas, extensas sierras con frondosa vegetación, costas, acantilados y playas vírgenes del Parque Natural Cabo de Gataníjar. Los westerns, de la mano del director Sergio Leone, marcaron todo un hito y han dejado tras de sí una estela de cine tocada por la suerte. El caso del propio Omar Sharí en Lores de Arabia, que él mismo contaba que el rodaje de Lores de Arabia en Almería le supuso el trampolín al estrellato. Lo mismo que le sucedió aquí en Eastwood, cuando rodó aquí la trilogía de Erdola, dirigida por Sergio Leone. También le pasó a Anos Orsenegues. Anos Orsenegues rodó en Almería en el año 1980 con El Bárbaro, dirigido por John Milio. Ese fue el comienzo de su gran carrera cinematográfica. Y así nos despedimos de Almería, tierra de luz, de magia y de suerte. Tierra llena de contrastes que dentro y fuera de la gran pantalla nos cautiva y nos invita a cuidarnos muy bien para mantener una salud de cine. Contamos hoy con la presencia en este plató de Salud al Día del doctor Rogelio Garrido, que es jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Valme. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, Roberto. Cada vez hay casos de cáncer de mama a edades más tempranas. Lo digo por su experiencia. Sí, eso es tremendo, sí, eso es verdad. Hay que bajar el screening, hay que bajarlo un poquito, por lo menos a los 45 años. Yo sé que el programa lo está ya contemplando. Porque efectivamente, y probablemente, ahí sí que no sabría yo, me imagino que está relacionado todo con lo mismo, pero que, porque fíjate, cáncer genético de mama es muy poco, superará en genealogía de primer grado, segundo grado, a lo mejor el 8%. ¿Ah, solo un 8%? Genético, hereditario, no, supera el 10%, sí, sí, sí. O sea, quiere decir que el 90% es... El 90% lo podemos solucionar. Hombre, en gente joven tiene un componente genético más importante. Siempre que hay un cáncer de mama, un cáncer de mama por los 30 años, por debajo, hay que pensar que tiene un componente genético, pero un cáncer de mama por encima de los 40%. Si le parece, como es una dolencia, que además usted tiene especial interés en intentar prevenir, y sé que es su especialidad desde hace años, le importaría comentar por lo menos 4 o 5 consejos a las telespectadoras que nos están viendo. Lo digo porque en el 99% de los casos es de mujeres, hay un 1% que es de hombres y entonces podíamos desecharlo. ¿Qué deben de hacer? ¿Autoexploración mamaria? ¿Qué deben notarse para ir al ginecólogo o a su médico? Este es el momento de contarlo. Salud al día es salud preventiva. Lo primero que tiene que hacerse es una mamografía para hacer un diagnóstico precoce en algún momento de su vida. Quiere decir que si hoy el cáncer de mama tiene una historia natural larga, la gente no crea que el cáncer aparece la noche o la mañana. Quiere decir, desde que una célula muta y empieza a transformarse hasta que se expresa clínicamente en forma de bulto, pueden pasar 8 años, 9 años. Entonces, hay tres estadios claramente definidos en oncología en general. Uno es cuando el tumor está creciendo, el paciente no se nota nada y la ciencia médica, por decirlo de alguna manera, no tiene modo alguno de determinar que eso está creciendo. Hay un segundo estadio, que es cuando el paciente no se nota nada, es asintomático completamente, pero tenemos técnicas diagnósticas que nos pueden poner de manifiesto ese tumor. Hay una tercera etapa, que es cuando se expresa clínicamente el tumor, en que entonces la persona se nota y va al médico, que generalmente hemos llegado tarde, por lo menos lo que se refiere a la mama. Luego, nosotros tenemos que incidir en ese segundo estadio, que es cuando el paciente no se nota nada, pero tenemos los métodos. Y refiriéndonos al cáncer de mama, mientras no cambian las cánceres, hoy por hoy es la mamografía. Que también, bueno, los radiólogos que han pasado por aquí habrán hablado de mamografía digital, de alta resolución, mamografía. Ese sería el primer consejo. A partir de los 40, la mujer tiene que tener una mamografía. Una al menos, para saber que... Porque si esa mamografía es rigurosamente normal, bueno, no es que le garantice nada, pero ya sabemos que ahí hay unos años... Y hay que saber cuándo hacerse esa mamografía, ¿verdad, profesor? Porque, ojo, que en el caso de las mujeres, con la regla, pueden dar una imagen, claro. Quiero decir, que no solamente es hacerse la mamografía, sino saber hacerse la mamografía en el momento adecuado. Bueno, porque la mama es un órgano muy hormonodependiente, que se activa muchísimo con las hormonas. De hecho, hay un ciclo mamario. Se hace turgente previo a la regla, se relaja, se hace más flácida después de la regla. El momento de explorar una mama y el momento de hacer cualquier exploración de la mama son los primeros días después de la regla. Para todo. Autoexploración, radiografía, exploración médica, es más fácil, está más asequible. Y la autoexploración mamaria la ha recomendado usted en este programa. El primer consejo de la mamografía, porque eso yo creo que es lo más evidente, ¿no? En la década de los 40, la mujer tiene que hacer una mamografía. O sea, primero, una mamografía. La autoexploración es un tema muy controvertido. Es muy controvertido. Había gente que ha dicho que eso no sirve para nada. Hay estudios estadísticos que no demuestran que se consiga mayor resultado en cuanto a supervivencia o diagnóstico. Y es por lo que te acabo de explicar. Porque en la autoexploración, cuando se toca el bulto, estamos ya en la tercera fase. Cuando ya tendría... Pero a mí no me parece mal, a pesar de todo. Porque si la mujer se toca un... Si no se toca, pues el bulto que hoy tiene un centímetro o dos centímetros lo toca, pues dentro de un año puede tener cuatro. Y entonces se lo toca, pero ya porque... Luego, a mí, como es una cosa muy barata, cero... Gratis. Gratis. Y es algo que es un buen hábito, yo sí la recomiendo, aunque los grandes números no hayan demostrado que... Bueno, es que a veces esto de las estadísticas y... De todas formas, aquí el tamaño sí importa. Hombre, mucho. ¿No es lo mismo? No, no. ¿Un tumor pequeño y usted es un especialista? Un tumor por debajo de dos centímetros no es lo mismo. Y además cambia el grado y cambia el pronóstico. Muchas gracias, como siempre, profesor, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Gracias a vosotros porque creo que tiene un programa estupendo y encantado de colaborar, ya sea que estoy a vuestra disposición cada vez que queráis. Le voy a recomendar que siga con nosotros aquí en el programa porque vamos a continuar en Salud al Día con otros contenidos. La comarca de los Pedroches, un conjunto de pueblos labrados por el granito que se extienden entre un paisaje de suaves colinas y encinar. Un entorno idílico y cargado de posibilidades si es que decidimos poner aquí nuestra Salud al Día. Es un lugar maravilloso para pasear, para disfrutar. Puede comer los productos ibéricos que son estupendos y darse una vuelta por los pueblos que también son preciosos. Aquí hay unas rutas fabulosas para andar y además para ir en bicicleta, por ejemplo. Productos del cerdo ibérico, buen jamón, buen aceite, también tenemos un aceite estupendo y un entorno maravilloso. Anímense a pasar un fin de semana por este valle con más de 300.000 hectáreas de paisaje, naturaleza, buen comer y estampas de película. Esta dehesa y la Sierra de los Pedroches, además de alimentos derivados del cerdo como el jamón, productos lácteos procedente de la vaca, oveja o cabra, también presumen de elaboración de aceite de oliva virgen extra ecológico. Juan Antonio, presidente de Olipe, Olivareros los Pedroches, se coloca el delantal para enseñarnos la versatilidad en la cocina de este aceite. El tema de producción ecológica marca la diferencia en la zona de cultivo, en la ausencia totalmente de plaguicidas, de restos de organismos de síntesis química. Nuestro aceite ecológico es una subvariedad de la picual, es un nevadillo blanco, es una subvariedad que viene adaptada a estos olivares de sierra, pero que digamos que las connotaciones o las características son muy similares a una picual. Eso quiere decir que son aceites muy estables, tienen un alto contenido en ácido oleico y un alto contenido en polifenoles, muy resistentes a las temperaturas. Un aceite que te aguanta, que puedes reutilizarlo muchas veces, también por el sabor que tiene, se puede utilizar en crudo. Cuidado de echar menos porque son aceites que tienen una personalidad bastante pronunciada, una personalidad en picor y en amargor. Un aceite con múltiples usos y por eso muy apreciado en cocina, pero ¿es el aceite de oliva la mejor grasa para freír? El mejor por la temperatura que resiste, porque no se desnaturaliza precisamente con esta temperatura y porque permite hasta dos y tres frituras con ese aceite, es el mejor que se puede utilizar. Hay que tener en cuenta tres factores, el primero colarlo, el segundo no mezclarlo nunca con otros aceites y el tercero ya reciclarlo, no tirarlo, reciclarlo cuando se ha hecho en dos o tres frituras con ese aceite. Otro truco, el principal enemigo de nuestro aceite de oliva virgen extra es la luz. Si lo dejamos frente a la ventana, en pocas semanas perderá propiedades, su color cambiará y hasta el sabor será diferente. Manténgalo en un lugar cerrado donde no haya olores fuertes, así podrán seguir disfrutando de este oro líquido. El aceite de oliva virgen extra son las grasas buenas que tiene que tomar el organismo. Tiene ese efecto cardiovascular con lo cual te previene de tener colesterol y te previene de los hitos, de los infartos y de todas esas cosas. Pero es que además es tremendamente digestivo, ayuda a no tener estreñimiento, a que la digestión funcione perfectamente, es antioxidante, tiene propiedades inmunológicas, con lo cual favorece también el que rechacemos precisamente las infecciones y los virus y todo eso. Y realmente el aceite de oliva lo mejor también que tiene es el gran sabor y el buen sabor que tiene ese aceite. Pero, ¿a que no sabían que desde aquí, desde el Valle de los Pedroches, se exporta aceite de oliva virgen extra ecológico a medio mundo? Como alimento, pero también para la elaboración de cosméticos. De hecho en Alemania, por ejemplo, trabajamos con grandes laboratorios de cosméticas de alta gama y utilizan nuestro aceite virgen extra. Y bueno, pues estamos presentes desde Estados Unidos a muchos de los países de la Unión Europea. En el mercado esético estamos entrando ahora también bastante fuerte. Japón ya es uno de los mercados que tenemos consolidados. Todo esto y muchas más sorpresas guarda esta comarca a quien decida dedicarle una visita. El Valle de los Pedroches, que limita el norte con las provincias de Badajoz y de Ciudad Real, ofrecen al visitante un buen número de actividades para mejorar su salud en contacto con la naturaleza. Pero si lo que queremos es relajarnos, podemos usar el Centro Termal Los Pedroches de gestión municipal. María José, Lidia, Jessy y Mamen están dispuestas a comprobar las ventajas de la hidroterapia, es decir, la mejoría de la salud utilizando el agua. Solo el edificio nos llama la atención. Un antiguo almacén de grano de la década de los 60 del pasado siglo. La rehabilitación de este silo la ha convertido en la primera instalación de este tipo en España. Las antiguas celdas se convierten en piscinas, baños turcos, saunas y las tolvas en depósitos de almacenamiento de biomasa con la que se hace funcionar la instalación. Antes de hablar de las ventajas, tengamos en cuenta algunas precauciones para garantizar una estancia agradable y saludable. En general, la hidroterapia no tiene muchas contraindicaciones, pero sí hay que tener precaución, sobre todo en aquellos enfermos que tengan patologías descompensadas. ¿Qué quiere decir eso? Pues son aquellos que no tienen buen control de los síntomas con la medicación. Así, por ejemplo, la insuficiencia respiratoria severa, la insuficiencia cardíaca descompensada, hipertensión mal controlada, diabetes mal controlado... Todas aquellas patologías que no estén controladas con la medicación hay que ser prescrito por el médico. El agua tiene muchos beneficios para nuestra salud. El agua fría provoca en nuestro organismo vasoconstricción, disminuye los edemas y el dolor y ayudamos a reducir los espasmos musculares. El agua caliente, a temperaturas superiores a la corporal, por encima de los 38 grados, nos otorga un efecto sedante, relaja, siendo muy recomendado para intentar aliviar la atrofia muscular. Por otra parte, también el agua tiene un efecto mecánico, que es la presión hidrostática. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos metemos en el agua se produce una reducción relativa del peso corporal y eso es lo que va a facilitar que podamos ejercitar determinadas articulaciones con menor esfuerzo. Eso beneficia mucho pacientes que estén con dolor de rodillas, pacientes que tengan debilidad de musculares. Igualmente, se puede ejercer una resistencia en el agua y entonces es una manera también de tonificar la musculatura. A estas amigas el edificio les ha llamado la atención, pero aún más la sesión que están recibiendo entre chorros a presión, baños relajantes y masajes. Las dos piscinas, tanto la de hidromasaje como la de chorros, porque son muy relajantes. Una viene con mucho estrés y cuando sale, sinceramente, se alivia todo el estrés. Muy bien. Tengo la espalda bastante contracturada, porque tengo un bebé pequeñito y siempre quiere que la coja en brazos, que siga jugando. Me encanta la piscina de hidromasaje con chorros, porque descontractura mucho la espalda, me encanta. La comarca de Los Pedroches. Gastronomía a base de la mejor carne, jamón, queso, espacios naturales donde poner nuestra salud al día montando a caballo o paseando, antiguos silos que hoy se convierten en centros termales. ¿Creen que en un fin de semana tendrán tiempo suficiente para poner aquí su salud al día? Ya saben que con más consejos y calidad de vida en Andalucía, volveremos a estar con ustedes mañana domingo a partir de las tres y media de la tarde, aquí, en Salud al Día. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!